El salto de Rubén El salto de Rubén El salto de Rubén Vamos allá con el salto de Rubén Rubén, todo está ok Tenemos la goma tuya Y vamos a tomarte mira para acá Y te tomo una fotito Sonríe, intenta sonreír Todo está ok Con confianza, largo para adelante ¿Vale Rubén? Vamos allá 3, 2, 1, Rubén 3, 2, 1, Rubén 3, 2, 1, Rubén 3, 2, 1, Rubén De puta madre favor, favor, favor 3, 2, 1, Rubén 2, 1, Rubén 2, 2, 1, Rubén 1, Rubén 1, Rubén 1, Justo ¡Vamos! 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 ¡Ven! ¡Echa la cabeza al lado de todo! ¡Con la cámara nos encuadre! ¡Muy bonito! Vale, cuando estés aquí al borde pones las manos en el tubo inferior para Guille que es nuestro Tuvo inferior, eso es, mantelas ahí Tuvo superior, perfecto ¡Vamos! ¡Uy! Me ha pillado una chamarra Perdona Lo de tu parte aquí ya ha sido perdido Levanta los pies ya A ver que los alijeramos Mira hacia la cámara y diles que te ha parecido Una pasada Hecho Puentin y ahora Gómin y vi Gómin... Otra división, ¿verdad? Lo próximo... con voltaretas Es que la diferencia entre Puentin y Gómin es como entre el golf y el rock a rock ¡Uff! Increíble Y de todos modos antes que las volterezas los tienes que hacer un poco cayendo las cajas Eso... no te preocupes que yo lo haré Lo que puedes hacer haciendo pilotas Es el pé... Lo más intenso que has hecho por ahora en tu vida Sí, creo que sí Bueno, algún Gómin sin goma que has hecho en alguna... Puerta igual Eso también Eso no se cuenta delante la cámara Es eso... Alguien... Lo va a ver mucha gente Vale, entonces cortamos eso, ¿eh? Bueno, te voy a quitar la cámara Y despídete de ella Está molado, ¿no? Increíble No pasa nada Me alegre